Oh, sí, ok. Que así como... Supongo que el dicho es cierto. Para ser bella... Hay que ver estrellas. O uno mejor es... No eres fea, amiga, sino pobre. Yo se lo digo, que uno no es feo, no me juzguen. Es la pobreza. Pero sí, abursitos, si les gustó este video no olviden darle deditos arriba. Y también suscribirse al canal, hacer click ahí abajito. Y también activar la campanita de notificaciones para ser inmediatamente parte de Cluj de los Super Abursitos. Y abursitos, no se olviden que también pueden jugar nuestro videojuego Burrito Blas. Burrito Blas lo pueden jugar en cualquier teléfono, lo pueden jugar con internet, sin internet. Y también si quieren pueden utilizar el código PODERAMORCITO30 Para tener 30 monedas extras Que voy a utilizar para sacar trucos y jugar con burritos y cositas así Pero sí, amorcitos, por ahora Vamos a comenzar Ahora a esta mujer le están poniendo Este es un pintalabio permanente Y ese fue el color que elegiste, amiga Ese es fucsia Tú andas con los labios de fucsia para toda tu vida Miren como le están haciendo así puntitos Wow, para que tengas siempre los labios con color No sé, no sé si esto tiene mucho sentido Pero es como que para que quieras tener siempre el mismo color de labio Y aquí se lo están rellenando, miren Una mujer osada, de verdad Que siempre elegiste ese color tan fuerte en el labio Oh, Dios mío Y literal es como que se lo están pintando así Una pintura, ajá Miren, va como por capas Cada vez le quedan más oscuros En verdad, admito que se le ve bonito Oh, es que no sé ¿Qué opinan ustedes? Es como que le quedó así demasiado Yo siento que es muy oscuro ese color para que sea Porque, ajá, si tú quieres ir, no sé Más natural Quedas ahí con esa boca siempre Aquí un tratamiento de belleza para las que tenemos Unos bellitos extra Ajá, déjame ver esto Está pendiente de este Porque cómo es la situación Aquí esta mujer tiene su pelo Ok, normal Yo no veo... No Cera en la cabeza Se la va a arrancar Uh, ni se movió ¿Cómo ni le dolió? Miren la cantidad de pelo que le arrancaron Yo pensé que esto iba a ser un tratamiento como más elaborado Es literal No, amiga No se te veía mal tu pelo Se anda de jacalva De un lado ya se está viendo así como que un poco extraño Esto es muy extremo para mí Este mujer está haciendo una mascarilla Ah, no, sí La mascarilla en los ojos La que no ve nada Relájate Y tampoco hables Falta que también se tape en la nariz a esa pobre En verdad se ve como bastante relajante Porque se ve así como que Así como de gel Y no sé Están haciendo un masajito Que yo quiero que alguien me haga un masajito también Pero me da estrés Se ve así como Ay, no puedo ni pestañear No puedo hacer nada Uy, pero este masaje del cuello se ve muy bueno Aquí ahora le van a quitar la mascarilla Oh, miren cómo usa Es toda elástica Literal quedó el molde de su cara Un buen regalo para tu novio Esta próxima es una limpieza profunda de dientes Pero profunda, amorcitos Quité a esta persona sus dientecitos Uy Necesito que le den limpieza Oh, miren cómo sale Quedé impactada Sale así el pedazo de mugre Sale como una costra Por eso aquí que cepillase los dientes Es importante A esta chica le están sacando las cejas Pero qué, le hicieron como toda una triangulación en la frente Todo para arreglarle las cejas En verdad las cejas son algo muy importante Uy, miren cómo le están rellenando la forma Qué tratamiento es esto Esto literalmente lo necesito en mi vida Porque yo nunca sé cómo hacerme bien esas cejas Y quitaron la parte oscura Miren cómo quedó Quedó demasiado bien Al principio estaba como que muy oscuro Y yo estaba así como que Amiga Estás seguro que te quieres hacer esto Pero ahora está increíble No, sí La ceja perfecta Alguien dígame dónde es este servicio Yo de verdad lo necesito No, sí Y ahora la que se afeita la cara Mire mami Esto es usted Se va a hacer este tratamiento Y así se quita toda esa mugre Miren cómo sale la mugre Todos los vellitos Toda la grasa Literalmente Todo Eso está increíble Te va a quedar la piel así como de bebé Ah no, sí Le echan un spray Le hacen un masaje Qué maravilla Todos estos tratamientos Yo también quiero que me hagan un masaje en la cara Miren, miren esa agüita Cómo le están echando Y ahora todo le absorbe en la piel Porque no tiene literalmente nada No tiene ni siquiera un pelito Todo eso se lo quitaron Eso está maravilloso Maravilloso No, sí Otra mascarilla Pero esta se ve como que Está jalando un poco más Mira, esa pobre mujer Yo la veo apretando la frente Así como que Uuuuh Qué tanto La están depilando la cara entera Miren cómo le sacan esa mascarilla Amiga, cuidado Se te viene la cara completa De verdad Esto vale la pena Yo no sé Ella se ve como que Ojalá la está pasando bien Ella no está como la otra amiga Que la estaban masajeando Y ya estaba tranquila Oh, miren Miren cómo le están saliendo Todos los puntos negros Y toda esa cuestión No, sí Limpieza profunda La aspiradora Pues Así ya le quitaron un pedazo Y miren Queda súper rojo Pero siento que Es posible que una piel Se vea tan suave Porque la veo Y digo así como que Uy, me creo que hacerla así Se ve muy suavecita Esta no, sí La láser Pues la que tiene presupuesto Mi amor Oh, un láser verde ¿Y eso qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Alguien explíqueme Le están haciendo hasta algo Aquí por encima de los ojos Wow Amiga, sí Quedaste muy bien Quedaste bonita Pero alguien diga Me quieres el láser verde Pues como que bajaron Los extraterrestres A decirte Ven que nuestro regalo Por el del 2020 Va a ser una piel hermosa No vas a poder salir A mostrárselo a nadie Pero pues Algo es algo, amiga Miren, amorcitos Ustedes saben El tratamiento ese Famosísimo De las carillas Que la gente va Y se pone unos dientes falsos Y toda la cuestión Y le quedan los dientes Así como De súper estrella De Hollywood Pero ese es el diente falso Miren como es el diente Verdadero por debajo Miren Son esas cositas Así Y luego Sobre eso Agarran Y te montan El diente falso No puedo creer Que esto es la boca De una persona Miren Ahí luego Ahí se lo pegaron Parece literalmente Un pedazo de chicle Dios mío Se ve demasiado extraño Allá tienes Uno pedacito de chicle Ya La sonrisa De cinco estrellas Y si se le cae Uno de esos dientes falsos ¿Cómo va a quedar? Señor Va a parecer un loco Miren Ahora que le están poniendo Ya todos En verdad Se ve mucho mejor Se ve como que Ah Ok Está tomando forma La situación En verdad Está tomando demasiada forma Así como No parece la misma boca Pero lo es Wow Mírenlo ahí Sonrisa De Hollywood Aquí No, sí Esto es para deshacerse del bigote Por favor Si esto es para deshacerse del bigote Alguien dígamelo Porque necesito ese tratamiento Con carácter de urgencia Pero demasiada paciencia Puntico por puntico Por puntico Por puntico Aquí se está arreglando la ceja Amiga Miren como se rellena esa ceja Les digo Rellenarse la ceja Es un arte Es un arte que la verdad Yo no poseo para nada Si no se han dado cuenta Qué bonita Miren como queda esa ceja De pulida Eso es Gols de ceja Lo que nunca tendré Aquí están poniendo Oh no, sí Amiga Te manchaste un poquito de la cara Está como sucia Creo que tienes que lavártela Y eso se lo están quitando Se quita como un láser Estamos en el futuro Se los digo Hay tantos tratamientos Que yo ni siquiera entiendo Qué está sucediendo ahí Esta se hizo una mascarilla Ahí en su casa Pareciera que agarró Como algo de la nevera Y se lo dejaron ahí Puesto en la cara Y uno como ¿A qué sabe? Por favor Coméntame O tal vez soy yo Que siempre quiero comérmelo todo Miren esto El tatuaje de la ceja Miren como se cae Se lo están quitando así De una vez Queda demasiado bien Ahora me quiero tatuar la ceja Y esta amiga Que tiene un poquito De vellos en el brazo Ya Aquí viene la solución Será con eso amiga Miren como se lo va a poner Bueno Esta por lo menos Está como la de la cabeza ¿Cierto? Esta tiene menos pelo En el brazo Que la otra en la cabeza Soy la única que siente Que soy demasiado satisfactorio Puedo hacer así como Y no sé Adiós pelos Miren como están sacando Estas pestañas Esto asumo Que son las extensiones Ay sí Son las extensiones Miren su pestaña real Por allá abajito Es demasiado satisfactorio Como sale Se llora Me da como cosita Pero al mismo tiempo Es como demasiado satisfactorio Y no puedo parar de mirarlo Y esta aquí No sé Se está poniendo así Como un relleno En el cue ¿Y por qué aquí? Uno quiere desde eso relleno Si eso es lo que está en tendencia ahora Amorcitos Genial Porque yo Lo que tengo que me sobra Es cachete Oh por Dios Miren Estas personas también Están pegando esos dientes No puedo creer que se pegan Solamente con hacerles así Y ya Ahora literal Todas las personas Que ustedes hayan escuchado Que se hayan diseñado la sonrisa Ya saben Como tienen los dientes por debajo Qué miedito Me da así como dolor Así como Se ven tan bonitos Como le ponen el diente falso Pero me da miedo Así como que Ajá ¿Y qué pasa? No sé Si viene la cuarentena Y uno no puede ir para el dentista Se queda con ese dientecito así Se puede comer con ese diente Que eso es lo más importante Porque uno puede estar pasando hambre Miren esta técnica Para secar pelo La super onda Pero lo está secando Con la mano ¿Tiene algo? Hay un cepillo ahí Ni siquiera se sigue un cepillo metido Esto para ahorrarte tiempo Ya Sales de la peluquería En cinco minutos No sé si saldrá No sé si saldrás muy bien peinada Pero sale rápido ¡Tarán! Hermosa ¡Oh! No quedó mal ¿Qué clase de brujería es esta? Necesito esas técnicas Este desmaquillante Súper poderoso Miren como derrite todo Adiós pestañas Ya no te necesito ¡Miren! Era tan bonito el look Y quedó todo así embarrado Y ahora la mascarilla ¡Oh Dios! Se la está arrancando ¡Oh! Miren como le quedó de limpiecita la piel Quedó increíble Bella con maquillaje Y bella sin maquillaje Y a esta chica la van a maquillar Y miren la transformación Este es el antes ¡Oh! Se ve muy bonita Pero después le ponen muchos productos Te digo muchos Y aquí va ella como en proceso Le están haciendo lo que es el contorno Ya le hicieron aquí por debajito de los ojos Siento que es casi como que justo En verdad ya era demasiado bella para comenzar Era así como Amiga ¿Cómo quedaré yo si me hacen eso? El polvo Miren la nariz Como se la pone así como súper respingada Miren como queda Ahí le está poniendo el polvo ¡Oh! La ceja ¡Ay Dios mío! La ceja Y miren Este fue el resultado final Quedó increíble ¡Qué hermosa! Pero sí Amorcitos Ahí lo tienen Espero que disfrutaran este video Nos vemos en el próximo Besos ¡Chau!